Si yo, si tú no me amasas, no puedo darme de ti Ay, Dios, que te pasa en el pasado amanecer Tengo la fiesta, a tu boquita Toda la noche, en mi boca y en mi vida A la mañana, no me saco de ti Ay, Dios, que te pasa en el pasado amanecer Tengo la fiesta, a tu boquita Ay, Dios, que te pasa en el pasado amanecer Tengo la fiesta, a tu boquita Toda la noche, en mi Melissa se etó Cieñe fiberse, a tu boquita Ya no puedo darme de ti Ay, Dios, que te pasa en el pasado amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!